me gocharon pero sabes por qué o sea yo no puedo creer en serio yo últimamente no te enojes porque es para enojarse pero últimamente las chicas mis amigas están hablando tipo con el idioma inclusivo viste y a mí se me pegó porque no se me pareció que si yo se me pegó pero para hoy no se me pegó y empecé a hablar a decir todo el final y el profesor no me dijo nada y yo dale que te dale con los contratos no sé qué cosa y cuando terminé me dijo como que estábamos en una universidad católica que no sé qué cosa que bla 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 me dijo que me presente el próximo turno pero papi o sea como bien merecido me salió no es que lo hizo que si yo no sé bien merecido bien merecido bien merecido por pelotuda bien merecido papá que borro bien merecido por supuesto como que borro bien merecido por tremenda pelotuda pero papi porque tremendo pero lenguaje inclusivo inclusivo la pinchila inclusivo el culo